Vamos a empezar chicos la clase el día de hoy. Nos toca, como ustedes ya saben, razonamiento verbal. Vamos a empezar con este tema el día de hoy, que es la inferencia. Voy acá a agrandar un poquito la pantalla. Vamos a tratar el día de hoy el tema de inferencia. ¿Cuál es el propósito de la clase? Establece relaciones lógicas a partir de la información explícita o implícita relevante del texto. El texto nos va a dar unos datos que nos va a servir para sacar algunas relaciones, algunas conclusiones. ¿En cuál estamos? ¿En comunicación? RB, razonamiento verbal, ¿ya? Pero vamos a utilizar el libro de comunicación también, pero el cuaderno de razonamiento verbal, ¿de acuerdo? A ver, empezamos. Miren, creo que vean esta situación. Recién empezamos, Renato, no te preocupes. ¿Dónde está Fabián? A ver, dice, a Fabián y a sus primos les gusta ir al cine, por eso van todos los domingos juntos. Es domingo. Y su hermana Catalina se pregunta ¿dónde está? Mami, ¿dónde está Fabián? Quiero jugar con él. Acuérdate de que hoy es domingo, le dice su mamá. Ah, ya lo sé. ¿Qué se acordó la niña? Ah, ya sé. De los tiempos de que Fabián siempre iba a sus primos al cine. Claro. ¿Ya? ¿Se acordó? Me está acordando de que... A ver, Zahí, ¿qué vas a decir, Zahí? A ver, deja... Te voy a escuchar. Un ratito escuchamos a Zahí. Me está acordando a Fabián que hoy es domingo y que todos los domingos va al cine. Exacto, ¿ya? Esto no está en el libro, acuérdense, siempre me preguntan, las primeras diapositivas que siempre vemos no están en el libro. Mis. ¿Ya? Esto no está en el libro todavía. Dime. Este, porque ellos han implementado un plan para saber, este, para dónde ir y para saber, para saber dónde están y cuando ella ya no se acuerde dónde están y su mamá le diga que es domingo, ya saben dónde están cada uno. Ya va a relacionar, ¿no? Lo que ella sabe, ¿no? Que los domingos se van al cine, ¿con quién? Con su primo, Fabián, ¿no? Ella está preguntando por su hermano, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, aunque yo ya me adelanté con las preguntas, acá habían otras preguntas, dice. ¿Qué crees que está pensando? A ver, solamente voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Para que no me contesten todos al mismo tiempo. A ver, Estercita, empezamos contigo. ¿Qué crees que está pensando Catalina? Ella es Catalina. Cuando dice que ya sabe dónde está su hermano. ¿Qué está pensando? ¿Qué crees que está pensando Catalina? 16. A ver, Estercita, esperamos con paciencia en nuestro turno, ¿ya? A ver, Estercita, ¿qué crees que está pensando ella? Cuando dice ya sabe ya. Ah, ya lo sé. Ya sabe porque ella, ella ya sabe que Fabián está en el cine porque siempre, porque a Fabián le gusta ir los domingos al cine. Muy bien, Estercita, muy bien. Listo, muy bien, Estercita, te felicito. A ver, pasamos con Renato. A ver, Renato, ¿cómo ha descubierto Catalina el lugar donde está su hermano? ¿Cómo ha descubierto? Porque relacionó que ese día le gustaba ir al cine y entonces se dio cuenta. Ajá, muy bien, Renato. Donde estaba. Listo, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos con Yadaz. A ver, Yadaz, a la última. ¿Qué información le ha ayudado a saberlo? ¿Qué información le ayudó a Catalina a saber dónde estaba? A ver, Yadaz, a ver, ¿qué información le ha ayudado a saberlo? A ver, ¿qué pasó con Yadaz? O salió. A ver, vamos a ver si está. Ahí está. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó, Yadaz? A ver, ¿qué información le ayudó a saberlo? Ya le hemos dicho, si no con tus palabras, a ver, Yadazita. ¿Qué información le ha ayudado a saberlo que está en el cine? ¿Qué información le ayudó? Que su mamá le dijo, acuérdate de que hoy es domingo. También, ajá, claro que sí. ¿Ya? Miren, lo que acabamos de ver son conclusiones que llegaron sobre algo que ya sabían, ¿ah? ¿De acuerdo? Ahí vamos a pasar a los siguientes ejemplos, a ver. A ver, este, vamos a leer. Léeme el primero, Yuriana. El primero, léeme la primera situación. Fabián, el hermano de Catalina, no se encuentra en casa y es domingo. Ay, ya, eso ya la acabamos de ver, ¿verdad? Está repitiendo la misma. Este ya la acabamos de ver, ¿ya? Este ya la acabamos de ver. Léeme la segunda, más bien, Yuriana, la segunda. Muy temprano ves por tu ventana a dos amigos con buzo y una botella de agua en la mano. Entonces, infieres que tus dos amigos van a hacer deporte. Exacto. Te acercas. No, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, Yuriana, solamente esto. Ya, esta situación, ya ahí está la conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tú ves a alguien por la ventana y lo ves con buzo? Bueno, ahorita no podemos, aunque ya está empezando a salir, ya pueden salir ahora, ¿verdad? Los que hacen deporte. Y con una botella de agua en la mano, entonces, ¿tú puedes deducir qué cosa, Yuriana? Podemos deducir que van a hacer deporte. Exacto. No es otra cosa que sacar conclusiones, ¿no? De la información o de lo que tú observas, en este caso de lo que observó, ¿no? De lo que tú observas sacas conclusiones. Esas son las inferencias, son conclusiones. A ver, esta tercera. Vamos con Santiago. A ver, Santiago, léeme la tercera. Esta última. Te acercas a tu mascota con su comida favorita, ella te ve y no muestra interés, incluso tiene el rostro triste, entonces, infieres que tu mascota puede estar enferma. Claro. ¿Cómo así te puedes dar cuenta que está enferma tu mascota? ¿Qué dice? ¿Cómo así te diste cuenta? ¿Cómo así tú puedes concluir que está enferma? ¿Puedo decir yo? Espérate un ratito, Renatito, le toca a Santiago, ¿ya? A ver, Santiago. ¿Cómo tú puedes deducir que tu mascota puede estar enferma? O puedes inferir, bueno, es lo mismo. O concluir. ¿Cómo así concluir que tu mascota está enferma? ¿Cómo te das cuenta que está enferma? Cuando a veces no come nada. Claro, pues. Porque acá le dice que justo le está dando tu comida favorita y no muestra interés. O sea, no tiene hambre, ¿no? Ahí tú puedes concluir que podría tener algo, ¿no? Que puede estar enfermo. Muy bien. Listo, Santiago. A ver, vamos ahora sí al cuaderno. Primero. Vamos a poner la fecha rapidito. A ver. Solamente vamos a copiar un ejemplo, ¿ya? Ya, pero espérense que yo... Recién, recién les voy a poner, les acabo de poner esta diapositiva. Solo van a copiar esto. La fecha para llevar en cuenta también lo que estamos haciendo. Cinco de junio. Título. Por favor, subrayen su título. Siempre les estoy diciendo con rojo. Con orden, ¿ya? Nos esforzamos en la letra también. No me hagan por hacer, mantengan su cuaderno bien ordenadito. Ya, empezamos con la mayúscula y ponemos. ¿Qué es la diferencia? Es la conclusión. Es lo que acabamos de ver con los ejemplos que hemos visto. Es la conclusión que se obtiene después de observar y analizar una información. A veces es por lo que observas, por lo que tú estás viendo, te das cuenta, ¿no? De algo, ¿no? O también por la información que te dan. Tú te tomas el tiempo, analizas, piensas, y después sacas tu conclusión. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este ejemplo. El último que vimos. Luis, ¿también se ha copiado lo de te acercas a tu mascota? Claro, porque este es el ejemplo, Renato. Este es el ejemplo, ¿ya? Acá dice ejemplo. Este es el ejemplo. Y ahí terminamos. Hasta acá nada más van a copiar. ¿Ya? Cuaderno de RBA, no me vayan a copiar en comunicación. RBA. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sophie, hola Sophie. Ah, ya me hice. Sí, ya les pongo la asistencia, las acabo de ver a las dos ahorita. Cami y Sophie. Estamos copiando en el cuaderno de razonamiento verbal. Mis. Razonamiento verbal, ¿no? Dime, Renato. Mis. Dime, Renatito, ¿qué cosa? ¿Podemos poner más ejemplos de uno? Si quieres poner otro ejemplo, claro. Pero acá solamente hay uno. Todo esto es un ejemplo. Solo era mi pregunta. Ya, ya dijo. Solo era. Ya, Renatito. Todo esto es un solo ejemplo. Acá hemos puesto ejemplo, ¿ya? Hemos escogido, bueno, he escogido uno solamente. Vamos con la inferencia. No te olvides que es la conclusión. Ya, después de analizar, después de observar, sacas tus propias conclusiones. Llegó a entrar, José. Voy a ver cómo están trabajando. A ver, de paso que veo si en la lista, a ver, todos están. Y ya, el único que no se ha llegado a conectar es Josecito. Muy bien, ahí los veo trabajando, ¿ah? Muy bien. Yuriana, ajá. Esthercita, la veo trabajando, muy bien. Camila. Ya, Danilo también está trabajando, Carmencita también muy bien. Así, ya con bastante cuidado y con orden. Sofi, rapidito, a ver, ya vamos a terminar de copiar Sofi, Cami. Espérense, mis, que recién me viene. Apúrense porque tenemos que avanzar, ¿ya? Mis. Mis, en conclusión está mal porque Sion es con C. No, con S. No, con S. No todas las palabras con Sion son con C, hay algunas que son con S. En este caso, conclusión es con S. Ahí está, Josecito, no te había visto, José, entrar. Yo te pongo tu asistencia. Y hasta a mí lo he escrito. Listo, ya. Ahora sí. Ahora sí. Hay que conectarse a tiempo, ya, este, Sofi, Cami. Porque tenemos que avanzar, ¿ya, chicas? Tienen que conectarse a la hora. Ya, mis dos que hoy nos levantamos, tendrán. Pero tardamos un poco en el desayuno. En conectarse, ya. Vamos, vamos, Listo, rápido, rápido. Porque tenemos varias cosas que hacer, todavía no hemos extendido la ropa y por eso que nos hemos tardado. Pero al menos he avanzado la mitad. Ya, muy bien. Chicas, rapidito, a ver. ¿Y a quién terminó? ¿Quién terminó de copiar? ¿Quién? Ah, todavía están copiando, ¿ah? Sí, yo voy por ejemplos. Muy bien. Yo voy de la comida del ejemplo. Ya, perfecto. Ah, ya, el que no llega a terminar, voy a dar un minutito más. El que no termina, no se preocupe que está en Cubicol. He puesto la diapositiva, esto he puesto ya en Cubicol. Todo el archivo de la clase. Si no llegan a terminar, tienen que ir a Cubicol, ¿ya? Ya lo puse. ¡Mis, terminé! Muy bien, Yuriana. ¿Quién más terminó? A ver. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Muy bien, ahí ya lo estoy viendo. Cami, Sofí, muy bien. Santiago, Yadaza, Carla, José. Ya, a ver, están trabajando, ¿no? Macarena, no te veo. Yuriana, Luciana. Yo ya te dije que yo ya terminé. Sí, sí, Yurianita. ¿Tú estás conectada en dos? Ah, ya, en la otra sí te veo. En la otra no te veía. Ya te vi. ¡Mis, ya terminé! Muy bien, Camilita. Muy bien, Camila. Sí, tengo que prender mi cámara, ¿eh? Sí, siempre te acuerden. Acuérdense que tiene que tener la cámara prendida. A ver, Lucianita, para verte. En la laptop y en la computadora. En la laptop para que tú pudieras tener video y en la computadora para ver bien. Ah, ya. Ya vamos. Sí, ya acabé. Muy bien. Listo. Vamos a avanzar, ¿ya? Chicos, el que no terminó está en Cubicol. Vamos a avanzar porque si no nos vamos a terminar la clase. ¿Ya? No te olvides que la inferencia es la conclusión. Sí, yo voy en favorita. ¿Favorita? Uy, recién ahí. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Muy bien. Muy bien. Ya, a ver. Después de analizar la información que te dan, después de observar, vas a sacar conclusiones. Las inferencias son conclusiones. ¿Ya? En este caso, la palabra conclusión sí se escribe con S, ¿ah? Por si acaso. Y será bien poquito. No todas se escriben con C, ¿no? Esta es una excepción. Acá se escribe con S. ¿Y tu mascota puede ir? Puede estar enferma. Ya, terminando. Ya. Voy a, este, ahora sí vamos a avanzar. En Cubicol vas a encontrar la, el que no terminó, ¿ya? Van a poder terminarlo ahí. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar. Vayan sacando el libro los que ya terminaron. Página 72. Si no me equivoco, vamos a hacer la página 72. Mis, 72. Sí, 72. A ver, vamos a ver, sí, era la 72. Ya, vamos con la página 72 del libro. Mis, yo terminé ya. Muy bien. El que no terminó, va a ver este. Mis, lo voy a quitar este entonces. Mis, lo terminé porque me lo recordé. Muy bien. Esas partes que me había faltado. Ya, vamos a avanzar. Yo no puedo retroceder porque se me cuelga cuando retrocedo, ¿ya? Pero está en Cubicol. A ver, vamos a leer la expresión de la ranita. ¿Te acuerdas? Esto lo vimos en el poema de la rana con gafas, ¿se acuerdan? Ya dice, yo veo tres en un burro. A ver, acordémonos de la lectura. Tú tienes tu libro, así que tú puedes revisar si quieres antes. Al comienzo de la lectura ella dijo esta expresión. ¿Qué significaba la expresión? ¿Quién se acuerda? Que no ve nada. Exacto, que no veía bien, ¿no? Ahora, ¿qué expresión tendría en ese momento cuando dijo esa frase? Esa palabra, estas expresiones. Estaría triste. Ya un poquito. Que necesitaría un poco. Que necesitaría un poco triste. Exacto. Enojada, ¿no? Más que triste, yo creo, ¿no? Un poquito enojada. A ver, tienes que dibujar el gesto. 72. Acá está. 72. Bien, grandote. 72. Tienes que dibujar el gesto que tenía cuando dijo eso. Vas a dibujar acá su gesto. Acuérdate de unos ojos un poquito grandes, ¿no? Y su gesto un poquito de molesta, de enojada, ¿no? Anda, ¿ya estás haciéndolo? A ver, dibuja acá tu ranita la expresión de tu rana, de la rana. Ya, este es de la lectura de la rana con gafas. El poema que vimos, ¿ya? Ahora, cuando realizas una inferencia, vamos a completar el esquema. Ya, vamos a completar este esquema. Dice, la inferencia es obtener una, ¿qué? Lo que acabamos de escribir. A ver, ¿cuál era? Conclusión. Muy bien. Le he puesto este color para que te distinga, para que se distinga de lo que estamos completando, ¿ya? Tú hazlo con tu lápiz, ¿ah? Obtener una conclusión. A partir del análisis de información. Ejemplo. Acá hay otro ejemplo. A Diana le encantan los gatos. Más que los perros. Ayer le dieron a escoger una mascota. ¿Qué crees que escogió? ¿Qué crees que escogió? Gato. Claro. Vamos a poner acá. Diana escogió un gato. Es todo lo que tienes que hacer en esta primera parte, en la número uno. ¿Ya? Completas el esquema. ¿Ya has completado la expresión de la ranita? Cuando dijo esa expresión. A ver, vamos. Te doy dos minutitos. Vamos, vamos a trabajar. Completamos la expresión. ¿Y la dibujo? Yo la terminé hace rato. Claro. Está rápido. Dibuja su expresión. Así molesta, no un poco enojada. No sé cómo sería la expresión. Miren, sus ojos grandes. ¿Y lo que le hice? Para empezar, sus ojos grandes. Y después puedes hacer sus cejas así un poco de molesta, ¿sí o no? Miren. A ver, vamos a ver, a ver este Zahid que está enseñando su trabajo. A ver, Zahid. A ver, Zahid, muéstrame tu trabajo. ¿Quién ya dibujó? A ver, para que me enseñen la expresión de la ranita. ¿Cómo la han dibujado? Mí, yo ya la dibujé, pero no te la puedo mostrar. Ah, estamos con el problema. ¿Ya que los que la terminan la pueden pintar? Claro, claro que sí. El que terminó la puede pintar. Mí, aquí está. Ya, estoy tratando de buscarte. A ver, no te encuentro. Yuriana. Yuriana. Chihuahua. Ah, y el perro. Y el chihuahua son pequeños. Muy. Y ese. Mí, este, la parte de arriba. Mí, esta parte de arriba. ¿Ah? Pero ahora ya aprendió. Acá, estos que los pasan los ojos. Sí, mayormente lo tienen ahí, ¿no? O sea, sí, sí. Tienes razón, Yadaza. Sí, tienes razón. Sí. Cuando era pequeña, mi perrito se hacía pipí en mi cama cuando yo la subía para dormir con ella. Pero mi papá me dijo que estaba mal porque sus pelos son malos. Muy bien, Danilo. Ya vi tu trabajo, Danilo. Y esa que está mi rena enojada. Ahí está. Muy bien, Danilo. Y su boca también la ha hecho de mojada, de molesta, ¿no? Muy bien, Danilo. Ya vi tu trabajo. Zahí muy bien, ya. Esa es su expresión de Zahíra, estoy viendo. Muy bien. Muy bien. Está bien, está bien, chicos. ¿Ya? Me hice también, en vez de escribir, también dibujé al gatito. Yo terminé. Ah, ya. Aprovechó el tiempo ahí, Camila, y dibujó el gatito, dice. Lista, ahora sí, avanzamos. A ver. Vamos a avanzar con... Joao, terminaste, ¿no? Sí. Ya. Vamos a avanzar con la siguiente. Número dos. Sí, sermón de mi rena. Muy bien, Lucerita. Ya terminé, ya. Ya, muy bien, muy bien, chicos. Los felicito. Ah, he estado trabajando rápido. Dice, lee el registro de asistencia. Este es un registro de asistencia. Y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. A ver, qué vamos a inferir de este registro. Miren los nombres, los apellidos y nombres. ¿Ah, como toda lista, cómo está? ¿De qué manera están ordenados los nombres? Con, con, de, de, un, del nombre alfabético. Muy bien, orden alfabético, ¿ya? Es lo primerito que podemos deducir, la inferencia. ¿De qué manera están ordenados los nombres? A ver, vamos a poner. Están ordenados alfabéticamente. ¿Ya? Vamos contestando. Sigan analizando, miren, ¿ah? La asistencia de cada día. ¿Qué significarán estas letras? La P, la A y la T. A ver. ¿Quién ya se dio cuenta? ¿Presente y falta? O asistente y... Ay, no sé. Presente, está bien. ¿La A? ¿La A podría ser falta? No. A ver, a ver. La T, la T es el caso. Asistencia. Ya, la T. Asistencia. Ya. A de asistencia. Pero como la asistencia está presente, ¿ah? Cuando alguien no vino, también, ¿en qué se les puede decir? Con A empieza. Sí, la T es tardanza. La tardanza, ya. Y la A. La A, ¿qué significa? Asistencia. Ausencia. Ausencia. O ausente. Ausente, ¿ya? Si la P es presente, la A no puede ser también asistencia. Si la P es presente, la A es ausente. Y la T, ¿qué será? ¿Qué le han dicho? Tardanza. Tardanza, ya. Pongan eso. Yo puse de diferente forma. A ver, ¿qué pusiste, Yuriana? Yo puse en las letras dos puntos y lo que significaban. Está bien. Está bien. Está bien, Yuriana. No tienes que hacer igual que lo que yo estoy haciendo. Cada uno puede tener su propia respuesta, de su forma, ¿no? Pero en el fondo es la misma respuesta, sino de otra forma, ¿no? Ya. Está bien, Yuriana. P de presente, A de ausente y T de tardanza. Avanzamos. Número tres. ¿Ya? 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 ¿Puede ver aquí? ¿Ya? Ya, un minutito, para que termine de copiar la respuesta. Niño, terminé de escribir. Muy bien, te felicito, Yurago. Así tienen que hacerlo rápido, ¿ya? Muy bien. Cada niño le han marcado con las letras. Sí, pero tampoco tan rápido, porque sí, puede hacer fuego. Ah, eso sí, tienes razón, Marcelo. Tienes toda la razón. Ya todos tienen marcadas una letra. Cuando asistió, cuando no estuvo presente, es ausente. Y la T de tardanza. ¿Ya? Eso significaba en las letras. Eso mismo. Muy bien. A ver, vamos a medio minutito para pasar. Pero te acuerdas, pues, si no te lo has terminado. Sí, ya terminé ya. Muy bien. Ya. Miguel terminé también, yo. Ya, cada letra tiene un significado, ya te acuerdas. P de presente, A de ausente y T de tardanza. Seguimos. Número tres. Lee cada información y únela a su conclusión. ¿Puedo decir algo? Solamente va a contestar el que le pregunta. A ver, dime, Joao, antes de preguntar. Dime, Joao. Me dieron cuenta que acá arriba yo me he pasado el número de Fernando en menos de seis minutos. Ya. Siempre pendiente, don Joao, de la, pero bueno, vamos a avanzar rápido. Seguimos con, habíamos estado llamando, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ah, por arriba, recién. A ver, Cami, léeme la primera, Cami. Y me vas a responder la primera. Vas a unir con la conclusión, con una de estas. A ver, rapidito. Sí, la primera. Ya. Ernesto tiene un regalo. Ya lo terminé. Y lo mojó. Y sigue funcionando. Ya. ¿Con cuál lo relaciono? ¿Es un regalo? ¿El reloj es acuático o aprobó el examen? ¿Con cuál relación? Sí, yo, Renato. Renato, estoy preguntando uno por uno. Sí, pero no dije la respuesta. Ya. Muy bien. El reloj es acuático. Muy bien, este. Cami, Sofí. Sí, lo podemos hacer, lo ponemos unir con. Con diferente color, sí. Para diferenciar. Ya. Sofí, léeme la siguiente. Sofí. Sofí, léeme la siguiente. Sofí, léeme la siguiente. No, no, no. Ya. Vanessa, salta de alegría al ver los resultados de su examen. Ya. ¿Con cuál lo relaciono? Aprobó el examen. Muy bien. Dije yo, ni todo. A ver, un ratito. Jeremy, la tercera. A ver, Jeremy, léeme la tercera. A ver, facilita. David encontró una pelota de fútbol sobre su cama y él no la compró. Ya. ¿Con cuál lo relaciono? Es un regalo. Muy bien. Muy bien, Jeremy. Muy bien. Un millón y dos bobos. La número cinco. Vas a escoger dos imágenes que tienes en tu S1, el sticker. Mis, esa es la cinco. Nos toca la cuatro. ¿Se salteó una? Sí, mis, te saltaste. Uy, y no aparece. ¿Y cuál es la cuatro? Es, es, lee las cuatro. Lee la siguiente historia. Luego le escribe qué pudo suceder después. ¿Qué les pudo pasar? Ya. Vamos a leerlo en el libro. No, no, no sé qué pasó. Se me borró, me parece. Mis. Ya. Vamos a leer. ¿Qué pasó por ustedes? Vamos a leer la historia, ya. Dice. ¿Qué les pudo pasar? ¿Qué les pudo pasar? Franco y Nicolás son buenos amigos. Una tarde estaban divirtiéndose en el parque. De pronto, Franco pateó la pelota con tal fuerza que terminó atrapada entre las ramas de un árbol. Entonces, Nicolás trepó al árbol para bajar la pelota. Mientras tanto, Franco vio con temor cómo un perro se acercaba a él. A ver. Acá está un personaje acá a la derecha que también dice, al escribir el desenlace, ten en cuenta el inicio y el nudo. A ver, ¿cómo crees que puedo haber terminado esta historia? ¿Qué puedo? El perro lo mordió. ¿Qué pudo suceder? Que el perro lo mordió y lo mordió al niño. El niño se cayó y el perro lo mordió. Al hospital. Un poquito tranquilo. Yo hubiera escrito que el dueño encontró a su perro, lo cogió de la correa y después todos hubieran sido felices. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Pero ahí la historia de la vida es lo complicado. Cuando hablan todos. A ver, vamos a... Uy, sí les voy a dejar de hablar, nos quedan dos minutos. Ya, vamos a dejar de hablar todos. Todos, 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 todos. Mira, cada uno me va a poner la conclusión, pero quiero que te des cuenta de algo. Cada uno va a escribir su propia conclusión. Quiero que te des cuenta de algo de la expresión del perro. No me contesten ahorita, ustedes lo van a contestar en su libro. ¿Ya? Miren la expresión del perro, te puedes dar cuenta por ahí. Pero no sean tan trágicos del hospital, nada. Pero de repente te puedes dar cuenta por la expresión del perro, qué es lo que sucedió. ¿Ya? A ver, vas a poner tú, escribir lo que sucedió después, ahí en esas líneas. Y al final vas a escoger dos imágenes. Me hubiera gustado escucharte a ver qué opinas de estas imágenes, qué conclusión puedes sacar. Voy a preguntar a algunos que no he escuchado, ¿ya? ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutitos. Sí, nos queda un minuto. Un minuto, ya. A ver, Joao, ¿qué puedes opinar de acá? ¿Qué ha sucedido acá? ¿Qué conclusión puedes sacar de acá? ¿Qué está sucediendo? Inventa, tú crea tu propia... Es de mí, no te escucho, tu volumen está bajito. ¿Qué conclusión puedes sacar de esta imagen, la primerita? Ya, a ver, Joao. Todos están felices. Ya, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? Ay, a mí pensaba que ya no funcionaba mi micrófono. Ya, a ver, Joao. Yo no veo nada más, solo veo a un viejito con... No, pero ya, están felices, está bien tu deducción, pero ¿qué ha sucedido? Inventa, pues, ¿qué crees que ha pasado? Mi hijo, Yadaza. Yadaza, me vas a decir la siguiente, y anda pensando rapidito, anda pensando la siguiente. No, me creí, Yadaza, nomás lo diga, yo no sé eso. A ver, vamos con la siguiente, a ver, después voy a preguntar a alguien más. A ver, Yadaza, ¿qué crees que está pasando acá? ¿Qué conclusión puedes sacar de la imagen? ¿Qué conclusión puedes sacar de la imagen? A ver, cada uno va a sacar su propia conclusión, ¿ya? Están en el parque divirtiéndose. Ya. Mira, ahorita no pueden salir, no pueden hacer eso, pero se podría deducir que más adelante lo van a poder hacer, ¿no es cierto, Yadaza? Sí.